Lo tenemos a Diego Berardo, a ver si lo toma a la cámara. Diego, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego es gestor cultural, exdirector del Centro Cultural General San Martín. Y bueno, muy interesante su tarea también en materia de asesoramiento de la provincia de Santa Fe, de la Casa de Santa Fe, actualmente en la área de cultura. Y siempre hablamos con Diego sobre esto, no solo sobre la tarea del gestor cultural, que es importante, sino también la relación de la cultura y la política, ¿no? Vos sos muy cercano, militante también del Partido Radical. Y has trabajado desde el partido por la cultura y también desde tu rol de gestor cultural. En algunos casos desde ese lado del escritorio, como gestor cultural, y en otros casos administrando la cosa pública en materia de cultura. Eso yo lo digo, te da autoridad como para opinar sobre la importancia de la cultura en estos momentos donde el tema cultural parece que no está en la agenda del Gobierno Nacional, pero sí pareciera que está en la preocupación del ciudadano común, ¿no? Como nunca se han manifestado muchas personas, por ejemplo, en defensa de la educación pública, cuando el Gobierno quiso embestir con todo contra lo que es el cine nacional, yo creo que lo logró bastante, pero ya desde el principio también hubo muchas manifestaciones en ese sentido, en función de tratar de defender estos logros y estos avances que la Argentina ha tenido, más allá del Gobierno que sea, en materia cultural, que lo han vuelto un referente al país en el mundo, indiscutible. ¿Qué pasa hoy? Bueno, en principio nuevamente gracias por la invitación. Segundo, creo que forma parte de la agenda de este Gobierno, pero de una agenda negativa, ¿no? Creo que tiene una clara decisión política de atacar permanentemente al sector cultural de nuestro país, como si el sector cultural de nuestro país fuese solamente una entidad política o una referencia política, o fuese solamente una actividad vinculada al entretenimiento, y no entiende que la cultura es mucho más que entretenimiento, la cultura tiene que ver con nuestras tradiciones, con lo que nosotros generamos, creamos, la cultura tiene que ver con la producción, con el desarrollo, con el trabajo, tiene que ver además con la creatividad, fundamentalmente tiene que ver con la creatividad, no es solamente el entretenimiento, y este Gobierno lo entiende solo como el entretenimiento. En el mejor de los casos, digo. Y sobre todo lo entiende como una facción política, y en función de esa facción política la necesidad de dejar de financiar al sector cultural. Tal vez es un poco desordenado, pero lo que digo es, este Gobierno tiene la meta de destruir al sector cultural como tiene la meta de destruir a la educación pública. Su objetivo está relacionado con eso, por eso los presupuestos, o por lo pronto el presupuesto 2024, que se está terminando, tuvo una baja considerable en la inversión cultural y educativa, y el presupuesto 2025 tiene una baja considerable en la inversión cultural y educativa. Es una decisión política. Ahora, es verdad que la gente, los vecinos, los ciudadanos de nuestro país, tienen una alta consideración por la cultura, sobre todo en el interior del país, en donde la cultura se vive de manera muy tradicional, a través de las fiestas que tienen que ver con las tradiciones de los pueblos y las ciudades, a través de la actividad vinculada a cuestiones más, tal vez, domésticas, como es la participación de un familiar, un hijo, una sobrina en una actividad, o un sobrino en una actividad teatral o de danza, está muy relacionada con el bienestar de las personas. Sí, el patrimonio es más reconocido, es cierto, en el interior que quizás en las grandes ciudades, ¿no? Y en la Ciudad de Buenos Aires hay una relación de apropiación también de la cultura. Fíjate que las últimas encuestas de consumos culturales plantean que el 75% de los porteños considera la cultura fundamental para su bienestar. Esto quiere decir que es muy importante para el porteño la actividad cultural, participa de la actividad cultural, la disfruta, por ende también la defiende. Tal vez no se generaron actividades tan masivas como la defensa de la educación en la Argentina, que es algo tan arraigado en nuestra sociedad, pero la defiende. Cada vez que hay una actividad artística, el vecino que participa se apropia e intenta que quede claro que es muy importante para el desarrollo de su vida. 8 de cada 10 vecinos porteños consideran fundamental a la cultura para encontrarse con personas que no conocen, con personas diferentes. O sea, como un espacio de encuentro. Que es otra de las claves de la cultura. La posibilidad de encontrarnos en las diferencias, a disfrutar, pero también a crear. Es casi, te diría, el único espacio en la Argentina que logra que personas de diferentes lugares puedan coincidir en un punto y desarrollar una actividad. Eso para mí es muy importante y eso es lo que hay que defender. Y yo creo que por eso además este gobierno la ataca. Porque es un lugar en donde quienes piensan diferente pueden crear. Viste que el fanatismo lo que pregona por sobre todas las cosas y lo que no acepta por sobre todas las cosas es cambiar de opinión. No acepta una mirada que lo haga trastabillar en su postura. Y ese es el problema de este gobierno. Que es un gobierno fanático y que en su fanatismo arremete con todo aquello que no coincide con su forma de mirar, con su forma de ver la vida. Ahora, vos estabas planteando, contándonos esta estadística que habla de 8 de cada 2 que está a favor de toda esta movida cultural. Por distintas razones, algunos porque les hace bien, otros porque viven de eso, otros porque simplemente tienen algún conocido también vinculado, entonces genera alguna suerte de empatía. Sin embargo, cuando llegó la hora de votar, esos 8, seguramente muchos de esos 8, siguieron el juego a algo totalmente contrario a eso. A esta suerte de discurso violento, del odio que después, por supuesto, ya en el gobierno toma otra entidad cuando esos discursos parten de la boca de un candidato y después terminan siendo los mismos en boca de un presidente de la Nación. Pero más allá de eso, es medio paradójico pensar que esa misma gente que por un lado te levanta las banderas de la defensa de la cultura a la hora de poner el voto en la urna, con más o menos valentía, termina votando una cosa totalmente contraria. ¿A qué se debe esa tendencia suicida, si se quiere, en materia ideológica? A mí me parece que no tuvo nada de ideológico el voto de mi ley. Tuvo sí una expresión vinculada a un cansancio. Porque no solamente aquellas personas que sienten fundamental a la cultura para su bienestar, votaron a mi ley. Muchos maestros votaron a mi ley. Muchos trabajadores votaron a mi ley. Muchas personas que sentían que había un modelo que se había agotado, que los había cansado, fundamentalmente. Porque vos fijate que el núcleo duro del voto de mi ley es un 30%. El resto es un voto que plantea, queremos cambiar, queremos que lo otro que nos cansó se termine. Hay que reconocer que hubo un proceso previo al de mi ley que generó que la sociedad también esté, hablábamos de grieta todo el tiempo, que la sociedad también esté agrietada. Y te quiero consultar, en materia de cultura, ¿cómo se manifestó eso? Porque lo sabemos, en materia de política más o menos es conocido. Pero puntualmente en la cultura, ¿esa grieta también fue, de alguna manera, generada por el gobierno anterior? Yo, más que una grieta, lo que hubo en el gobierno anterior fue la posibilidad de que quienes coincidían con sus políticas tengan un megáfono que sonaba más fuerte que aquellos que no coincidían necesariamente con todas las políticas del gobierno anterior. Y tal vez una actividad más militante. Por eso había una sensación muy visible de que la cultura estaba muy relacionada con el kirchnerismo. Lo cual no era necesariamente así. Insisto, lo que había era un grupo de artistas que tenían una vocación de participación muy importante con un megáfono muy fuerte, diferente al resto de quienes tal vez no formaban parte de ese espacio político y que se dedicaban a su actividad y no tanto a su militancia. Pero a la hora de la defensa de la cultura estábamos todos juntos para defenderla. Tanto en el gobierno anterior, que no fue un gobierno que uno puede decir tuvo una gran inversión en el sector cultural. Hay que decirlo, la cultura viene financiándose año a año desde hace mucho tiempo. La política ha dejado de pensar a la cultura como una herramienta vinculada a la posibilidad de generar trabajo y de generar desarrollo. Es muy poco el sector político que entienda a la cultura como una herramienta que puede generar valor para nuestra sociedad. Fíjate que, y vos creo que lo conocés, el sector audiovisual en la Argentina ha sido un sector que ha generado muchísimo trabajo en todo el país. Muchísimos recursos económicos para todo el país. Ahora, no ha habido una gran inversión. Nosotros no podemos ser deshonestos y decir ha habido una gran inversión en los gobiernos anteriores porque la verdad es que no es que hubo. Hubo mucho más que ahora, sin duda. Hubo tal vez un acompañamiento más importante en otras políticas que derramaban a ese sector cultural. Puede ser. Pero tampoco vamos a decir que fue una de las mejores inversiones en el sector cultural. Lo que sí creo es que ahora lo que hay es la nada. Es el desierto. Nosotros veníamos de tener una enorme cantidad de producciones en el sector, sobre todo audiovisual, en la Argentina, a pasar a tener casi nada. Es muy probable que el año que viene no haya participación de películas argentinas en festivales internacionales por la poca inversión o producción audiovisual que hubo este año en la Argentina. El espacio escénico es un espacio que tiene mucha actividad, sobre todo vinculado al sector comercial, en el sector independiente, pero también ha tenido pérdidas de públicos. El sector vinculado a las artes visuales es un sector que ha crecido durante mucho tiempo y ha tenido un desarrollo inclusive hasta vinculado a la internacionalización de la actividad de los artistas visuales, pero no es el gran motor del sector, digamos, en términos económicos. Ha habido indiscutiblemente una caída en la inversión y una caída en el consumo. Pero eso no quiere decir que haya habido, por parte de nuestra sociedad, una caída en la apreciación y la defensa. Mirá, la última encuesta que publicó Infobada al respecto plantea que el 82% de los argentinos está en contra del desfinanciamiento de la educación. El 77% está en contra del desfinanciamiento de la ciencia y el 72% está en contra del desfinanciamiento de la cultura. Entonces, hay una sociedad dispuesta a acompañar. Bueno, hay que generar condiciones por fuera de los fanatismos que hagan que ese acompañamiento ponga en discusión, razonable, en diálogo razonable, la necesidad de invertir en cultura, sobre todo para entender que la cultura permite el desarrollo de nuestras ciudades. Muchas actividades culturales, los festivales provinciales, pero más allá de los festivales tradicionales de cada provincia, hay festivales vinculados al teatro, hay festivales vinculados a la danza, hay encuentros vinculados a la escena que logran un derramamiento en otros sectores. Siempre hablamos de que al lado de un festival escénico se instala un barcito, luego se pone una casa de diseño. El transporte, el turismo, todo derrama. Por eso es importante invertir, por eso los países invierten. El jueves das una charla en un comité, creo, radical, donde a mí particularmente te invité también por eso, porque me llamó la atención el título, me generaba una suerte de esperanza porque vos encontrás en la cultura, después me decís cuál es exactamente, pero encontrás en la cultura una suerte de herramienta para tratar de ayudar por lo menos a esta falta de diálogo o al revés, a la existencia de un diálogo violento en los actores políticos. Esta violencia que baja desde el presidente de la nación y después el resto que esperar. Y vos planteás que la cultura puede ser una herramienta de transformación, por lo menos que nos pueda ayudar un poquito. ¿Por qué? A mejorar la convivencia. Yo lo que creo es que la cultura es, como te lo planteaba hace un instante, la cultura es una de las pocas herramientas, si no la única, que logra que quienes pensamos diferentes, que quienes venimos de orígenes diferentes, nos podamos encontrar a disfrutar y a crear. Cuando digo quienes venimos o quienes participamos, excluyo a los fanáticos. Acordate que los fanáticos no tienen capacidad de diálogo. Los fanáticos no tienen capacidad de escucha, por ende no tienen capacidad de diálogo. Entonces hablo de quienes tienen esa vocación y esas ganas por crear. Y la cultura, la actividad artística, la actividad cultural entendida en un sentido amplio, es un espacio en donde nos podemos encontrar. Y es un espacio en donde nos podemos encontrar, coincidir y crear. En las diferencias, planteo en ese mensaje. ¿Por qué en las diferencias? Porque las diferencias, yo estoy convencido, nos hacen crecer. Porque puede suceder que de las cosas que yo creo que no están bien, vos me convenzas de que pueden servir. Y es probable que tal vez yo, algunas de las cosas que creo, puedan convencerte a vos de que pueden servir. Y ahí ya estamos creando algo nuevo. Y la cultura para mí es ese espacio. Ese espacio en donde la música se puede, quienes disfrutan de la música se pueden encontrar. Es muy probable que haya personas que tienen miradas muy diferentes acerca de la vida, de la educación, de la cotidianidad, que en un espacio vinculado a la música se encuentran y disfrutan y se abrazan. O en el teatro, o en un espacio vinculado a las letras. Hoy que las librerías se abren tanto a los nuevos públicos. Bueno, esos públicos diferentes, en esos lugares se pueden encontrar. Yo creo que ese espacio, ese espacio que nos hace sentir bien, es una base para poder decir, bueno, che, pero si en esto nos sentimos bien, ¿por qué no pensamos si nos podemos sentir bien construyendo algo diferente? Sí, sí. Bueno, yo creo que la cultura es el puntapié, no es lo único, es la herramienta, es el camino, es quien aprende la chispa, digamos, quien nos hace despertar. Mirá, vos sabés bien que yo durante cuatro años dirigí el Centro Cultural San Martín, un espacio en el que la diversidad cultural, entendida en su máxima expresión, se apropió durante cuatro años. Ahí no hubo nadie que pensaba homogéneamente, no sé si lo dije bien, perdón. No hiciste ninguna auditoría vos, ahí. No solo no hiciste auditoría ideológica, sino que promoví la diversidad ideológica. Por supuesto, mi límite siempre fue los fanáticos, quienes no formaban parte del espacio del respeto, no encontraban en el Cultural San Martín la posibilidad de expresarse. Pero, un ejemplo te voy a dar, en el Cultural San Martín hicimos una exposición una exposición artística de artes visuales vinculada a artistas jeneises. Y no te podés imaginar la cantidad de hinchas de otros clubes que vinieron a participar y a disfrutar esa muestra. Y no rompieron nada, y no se llevaron ninguna foto, y no graficaron, no, nada, al contrario, disfrutaban. Porque está buenísimo, porque es un espacio en donde venís a entender que esa actividad artística, bueno, ellos, los jeneises se animaron a hacerla, bueno, te despertaron para que capaz vos, que sos millonario, o que sos independiente, o de la academia, puedas también hacerla. para hacerla, o del ciclón. Vos que sos del ciclón, si no me equivoco, ¿no? No, no, yo soy de ferro, y a mí apenas. Del ciclón no te podés imaginar la cantidad de pibes que hubo. Y vos decís, viste el ciclón, boca, ¿no? Pero increíble. Bueno, eso se pudo hacer en el Cultural San Martín, porque el Cultural San Martín, durante cuatro años, abrazó el encuentro en las diferencias. Bueno, yo creo que ese es un ejemplo clarísimo de que en las otras cosas también se puede avanzar. No, y aparte estoy pensando también, bueno, ya se nos fue, mirá, el tiempo, pero, ¿cómo te abre la cultura, cómo te abre puertas en el mundo, ¿no? Porque también, qué sé yo, la Argentina, con este posicionamiento tan importante que tiene, tiene una vía muy expedita para llegar a otros lugares. Sí, pero vos fijate que la Argentina ha decidido dejar de participar de ferias internacionales. No, no, eso es una barbaridad. Tremenda. Nosotros estamos participando de festivales audiovisuales, que eso nos permitió abrir la puerta para participar de festivales, festivales escénicos. Hoy artistas escénicos están participando en distintos países de Europa, sobre todo, y de México, con mucho protagonismo. Eso fue gracias al cine, que nos abrió una puerta muy importante, y que el cine es, en el mundo, una de las industrias, la Argentina, más respetadas. Entonces, eso, que el mundo abraza, que el mundo te dice, che, está buenísimo lo que están haciendo, este gobierno, no solo no lo acompaña, sino que además, en términos, en otras áreas vinculadas a la cultura, como es las letras, decide no participar. Directamente. No participar de festivales, ni de ferias internacionales. Bueno, de hecho, por primera vez en más de 60 años. Sí, si no, no, una barbaridad. Ni la dictadura hizo lo mismo. O sea, es increíble. A ese nivel. Sí, sí, sí. Bueno, por último, un datito, el Instituto de Cine, una de las primeros recortes que sufrió, tuvo que ver con los fondos que iban destinados a quienes en la Argentina organizaban festivales. Sí, por supuesto. Se te ocurrió un festival, la voz, Diego Bernardo, de lo que sea, para realizar en un pueblito, que tenías posibilidades de fomentar la cultura del lugar, traer películas de afuera, en fin, todas las cosas que permiten un festival, y realmente era poquita la plata que vos necesitabas, y era poca la plata que da el Instituto, bueno, eso fue lo primero que cortaron, ¿no? Imagínate que el recorte que hizo este gobierno en el sector cultural, no representaba ni el 0,04 por ciento. Sí, aparte es eso, ni siquiera con el Excel te lo pueden explicar. O sea, inexplicable. Sí, la única explicación que hay es la que viste vos al comienzo, es claramente tratar de esos sectores, ahogarlos. Totalmente, sí, no hay otra explicación. Es una política no solo de financiamiento, sino que es, nuestras víctimas son la educación y la cultura, y está claro que es así. Bueno, Diego, muchísimas gracias por darte una vuelta por acá. Muchas gracias a vos. Estuvo muy buena la charla como siempre, y bueno, quedamos en contacto. Así es, y los esperamos el jueves. Ah, pasá los datos entonces. Es el jueves en José Bonifacio, el 2500, después damos bien la dirección. A las siete y media de la tarde. Bueno, muy bien, suerte entonces el jueves. Muchas gracias. Saludos a los muchachos y gracias por venir acá. Dale, gracias a vos.